hoy les traemos la nueva funda de safariland, la safariland vault primero limpia esta es la nueva funda que han pedido que hiciese la review bueno ha sido presentada en el sub show este año 2023 la primera impresión que vemos es que es una funda voluminosa comparada con una serie 6 se ve bastante más ancha pero tiene algunas cosas bastante positivas para empezar la caperuza que protege el red 2 es mucho mejor que los de la serie 7 ahora ya solo necesitas uno en la serie 7 RDS venían para cambiarlo por si era un reto de engasurado tipo ACO o abierto la funda se ve mucho más robusta aquí pueden ver tiene numerosos tornillos y pasadores que la hace ciertamente robusta y bueno vamos a empezar un poco con las peculiaridades y las mejoras para empezar el SLS sigue siendo igual pero el ALS si que ha cambiado ahora es más grueso está sobredimensionado y texturizado así que la utilización con guantes es mucho más fácil y el muelle que tiene se ve mejor recupera más rápido que con la antigua bueno con la serie 7 una de las cosas más novedosas que se puede ver en esta funda y por lo que no la tiene ninguna otra es el tema del imán aquí tiene un imán que genera un campo problemático imantado y que es lo que conseguimos que la corredera entre mucho mejor y quede muy ajustada eso se debe a dos factores uno el imán y otro es un botón interno que tiene la funda aquí dentro que lo que hace es presionar hacia arriba la interna entonces como se observa no hay ningún tipo de vaivén ni movimiento es decir el arma queda totalmente ajustada dentro ni lo más mínimo eso se consigue con el imán que hay aquí y el botón interno que tiene la funda aquí como se puede observar en comparación con una serie 7 la serie 7 la serie 7 la serie 7 tiene un poco de movimiento y la serie 6 también con esta funda eso ya no pasa más cosas a destacar esta funda es compatible con Glock 19 y 45 y Glock 17 ya no no hay una versión para los 17 y una versión para los 19 sirve para ambas y si se fijan aquí arriba hay bastante espacio para cuando sea un modelo tipo 17 permite el tema del cañón roscado y aquí tiene un agujero para el tema de de los diferentes tipos de linterna entonces han conseguido que en una misma funda entre más distintos accesorios tanto de de linterna como de cañón roscado o de versiones de de la Glock después de de haberla probado en cuanto a tema de desenfundes es igual de rápida igual de intuitiva que cualquier modelo 60 es decir que cualquier modelo que tiene arco y ARS el desenfonde es muy rápido a pesar de que tenga el imán la verdad que en ese aspecto mejora con respecto a a la serie 7 un poco de inconvenientes o punto negativo lo voluminosa que es si es verdad que no se ve en cuanto al peso es más pesada que que la serie 7 pero no hay un una gran diferencia pero si en cuanto a voluminosidad ese sería el factor a tener más en cuenta a la hora de evaluar esta funda pero la verdad es que la retención es es que no se mueve absolutamente nada nada pues nada hasta aquí la la review de de la nueva funda de Safarino muchas gracias y hasta la próxima y